¿Qué tal? Hoy es martes de noticias, estamos en Nueva York, venimos al lanzamiento del Galaxy Note 7 Aquí tenemos todos los detalles, precio, disponibilidad y todo lo que deben saber Vamos a hablar también de la llegada oficial de Cortana a México Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis Pues ya fue presentado por fin el Galaxy Note 7 aquí en Nueva York Con una presentación que de verdad estuvo impresionante Con un piso lleno de LEDs que se unía con la pantalla del fondo Ahí están viendo las imágenes, fue realmente espectacular Samsung de verdad cada vez se está poniendo más las pilas en este sentido Y bueno, rápidamente, ¿qué es lo que tiene que saber de este teléfono? Permanece en la pantalla de 5.7 pulgadas con resolución Quad HD Que es el equivalente a 2K Gran novedad, ahora tiene IP68 Eso quiere decir que es resistente al agua 1.5 metros hasta 30 minutos Vendrá en 4 colores Y bueno, tiene también una nueva SPEN Por supuesto que tiene una punta mucho más delgada Para que su uso sea mucho más preciso y más detallado En la pantalla de este teléfono Que por cierto, es curva desde ambos lados Samsung detalló que hizo un estudio muy preciso Sobre el nivel de curvatura que tendría que tener la pantalla de este teléfono Para que no nada más fuera incómodo utilizarlo Sino también para que fuera muy preciso en el tema de la SPEN Que por cierto, la SPEN también es resistente al agua Así es que si la pluma está adentro del teléfono Puede sumergirlo sin ningún problema y con toda la confianza En el tema de video, ahora este teléfono captura video en HDR En High Dynamic Range Que es compatible con las nuevas televisiones Samsung Que ofrece una gama de colores mucho más amplia Negros más oscuros Y bueno, los colores mucho, mucho más vivos Tiene también la API Vulcan para el tema del entretenimiento Es una API que presentó Samsung en el Galaxy S7 hace unos meses En Mobile World Congress Que hace que los gráficos para todos los juegos sean de verdad impresionantes Algo que me gusta mucho también es que se amplía en términos de especificaciones Este teléfono tiene un procesador Exynos de 8 núcleos de nueva generación Para el mercado global A algunos países llegará también una versión de la igual Con Snapdragon 820 Aparentemente México será uno de ellos Y la memoria base sube de los 32 a los 64 GB Eso es bastante bueno Y además el teléfono tiene una ranura Para que expandas la memoria por medio de tarjetas micro SD De hasta 256 GB La batería muy, muy importante 3500 miliamperes Eso asegura por lo menos un día de uso Para quienes usan el teléfono de forma ruda Para quienes te cargan la mano En serio, cargan alámbrica rápida Y además presentaron varios accesorios Entre ellos una funda que tiene incluida una batería Que simplemente tú regas atrás del teléfono Empieza a cargarse también de forma automática Incluye ya el nuevo puerto USB tipo C Y por ahí Samsung bromeó Diciendo que ellos van a incluir El accesorio compatible con el micro USB En la caja de este teléfono Y que permanece por cierto La apertura El jack de 3.5 milímetros Haciendo clara referencia a todos los temas Que si Apple lo va a quitar o no Lo va a quitar Por cierto también hubo presentación de un nuevo Gear VR El nuevo visor de realidad virtual de Samsung Mejorado Recibiendo feedback y retroalimentación de la gente Ahora es más cómodo Ofrece una nueva óptica Para que los detalles de la realidad virtual Sean mucho mejores Y es compatible con el Galaxy S7 Con el Galaxy S7 Edge Por supuesto con el nuevo Note Este teléfono Cámaras es la misma del Galaxy S7 12 megapíxeles con la tecnología dual pixel Que tiene resultados impresionantes En términos de detalles Y en términos de óptica En este teléfono Y bueno para que estén al pendiente Preventa del 12 al 18 de agosto En México Venta oficial al público En los tres carriers Movistar AT&T Intel CEN a partir del 19 de agosto Por ahí nos comentaron que va a haber El tema de un bundle con el nuevo Gear VR Y también el precio muy importante 17 mil 989 pesos Bueno finalmente una de las innovaciones Que más se habían filtrado Que más se habían comentado previo a este lanzamiento Es el escáner de iris Está por aquí arribita Ahí está Tiene varias capas de seguridad Para que sea realmente seguro Y bueno no nada más servirá para desbloquear el teléfono Servirá también para realizar Pagos en línea A través de Samsung Pay Y otra cosa En términos de software Muy importante Hay un nuevo folder Que se llama Que es de uso privado Ahí puedes echar Todo lo que no quieres Que alguien más vea Y ese folder Solo tendrá acceso A través del escáner de iris O del escáner de huellas digitales Dentro del nuevo Note 7 Diseño impresionante Materiales De muy muy buena calidad Es mejorada Pantalla Inmejorable Y la cámara Me parece que está también Muy muy cercana A ser una de las mejores cámaras Dentro de los teléfonos de inteligencia Igualmente 17,989 pesos Este es el Galaxy Note 7 Desde Nueva York Pues ahí tienen ya la información Del Galaxy Note 7 Vayan sacando la tarjeta de crédito O ahorrando Porque este teléfono está De verdad increíble Y muy pronto llega a México Y antes de seguir con la información de Cortana Quiero contarles que En paréntesis Ya tenemos un Easy TV Y la verdad es que vale bastante la pena Si no saben de qué estoy hablando Les cuento rápidamente Es el nuevo sistema que tiene Easy Incluye más de 220 canales de televisión en vivo 60 de los cuales son completamente en HD Tiene además suscripción gratuita Ya incluida a Blim Y si ustedes quieren agregar HBO Max O Fox Plus También pueden hacerlo Por un poquito de dinero extra Está muy interesante Porque además tiene más de 14,000 títulos Bajo demanda Eso quiere decir que están ahí Para cuando tú los quieras ver Y una cosa que me gusta mucho Es que tiene una aplicación Que se llama Easy On The Go Que puedes descargar en iOS Y en Android Y que te va a dar acceso En tus dispositivos móviles A toda la programación 360 pesos al mes Es lo que cuesta Easy TV Y esperen más información Porque ya lo estamos probando Y está bien interesante Ya no me estaban dejando grabar el noticiero Estos dudes que están aquí Haciendo no sé qué Pero ya están En una de esas adopto el look Que trae este dude ¿Cómo ven? Me quedaría chido en él Bueno y justo aquí Donde tengo estas estatuas de la libertad Quiero contarles que Cortana Llega de forma oficial A nuestro país El día de hoy Con la actualización de aniversario Para Windows 10 Así que Todos los que vayan a actualizar Su computadora A esta nueva versión de Windows 10 Que es completamente gratuita Recibirán este Pues asistente Inteligente Que es Cortana ¿Qué puede hacer Cortana? De acuerdo con el mail Que nos mandaron con la información Puede redactar y enviar Correos electrónicos Directamente desde tus cuentas Puede buscar entre tus contactos Puede acceder a tus calendarios Puede programar citas Aunque la pantalla Del teléfono Este bloqueada Y una cosa muy interesante Es que también Te puede contar chistes Puede decirte trabalenguas Y todo en un lenguaje 100% mexicano A mi la neta Es que hasta me da miedo Que una de esas Cortana Me vaya a alburear Eso fue todo por esta semana Los dejo con el Vine Desde Manhattan Soy Benja Ortega Y con esto Cerramos paréntesis Te gustó este video Regálanos un like O una manita arriba Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y síguenos En nuestras redes sociales ¡Suscríbete a nuestro canal!